Bueno, volvemos a los periodistas esta tarde, después de que se ha dado a conocer la captura del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un día después de la presentación del informe de la comisión que encabeza Alejandro Encinas para el mismo caso. Y hoy hemos invitado y le damos las gracias a Omar García, uno de los sobrevivientes de esos acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día 27 de septiembre de ese año. Omar, diputado Manuel Vázquez, bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es primero la valoración que tú haces de la captura de Jesús Murillo Karam y qué relevancia tiene para que no haya impunidad en este caso atroz de la desaparición y ya oficialmente declarado asesinato de los 43 jóvenes? Pues mira, Álvaro, yo no quisiera emocionarme de más, a pesar de que pues es mucha la emoción. Muchos no lo entenderán, pero en aquel tiempo queríamos que algún funcionario de este nivel fuera por lo menos señalado y tocado por la justicia mexicana. Es importante porque él fue el constructor de la verdad oficial, de la verdad histórica, donde se aseguraba que a mis compañeros se los había llevado al narco y los había calcinado en un basurero. Además de que, bueno, el trato que tenía hacia las familias, hacia los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes, eran de él y de Tomás Herón de Luz. Entonces, pues la emoción es mucha, pero que no sea de más, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada. Es el servidor público de mayor nivel que hasta ahora se ha detenido. Está fugitivo Tomás Herón de Lucio, está en Israel y, sin embargo, no es ni Tomás Herón ni ahora Jesús Murillo Karam. Son los únicos implicados precisamente en los hechos de esa noche y esa madrugada en las que tú estuviste presente. Hay otros funcionarios. ¿Hasta dónde debe llegar la justicia en este caso a Enrique Peña Nieto? Pues mira, el secretario Benzinas dijo que no hay nada que vincule a Peña Nieto. Sin embargo, el presidente de la República ha dicho muchas veces en sus conferencias refiriéndose al caso y a este tipo de casos que no hay nada que se mueva en el país que no sepa el presidente de la República. Supongamos que no lo sabía en el momento exacto, pero sí lo supo media hora después, una hora después, al día siguiente. Y permitió que se manipulara la investigación, permitió que las familias le fueran a depositar su confianza el 28 de octubre, un mes después de los acontecimientos, rogándole, llorándole casi de que querían justicia. Y se burló de eso, esas esperanzas. Y vimos lo que pasó tiempo después. Yo creo que ya no estamos en tiempos de Enrique Peña Nieto. Tiene que vincularse también a él ante la justicia, porque claramente hay responsabilidad también. Todo un país se movilizó. No es posible que la voz de miles, millones de personas solidarizadas con el movimiento de Ayotzinapa no cuenten en este país. Debió, por lo menos en aquel tiempo, haber renunciado hoy. Tiene que ser llamado a declararlo. Tú, como sobreviviente de los hechos de la noche de Iguala, ya leíste el informe que presenta la comisión y a partir de lo que tú viviste, sí, digamos que se apega a lo ocurrido, por lo menos en la parte que a ti te corresponde como testigo. Sí, sí, claro. Y más porque nosotros los sobrevivientes hemos testificado nuevamente, hemos ratificado nuestras declaraciones de aquel tiempo que no fueron tomadas en cuenta. Hoy sí están tomadas en cuenta. Un juez nos está llamando a declarar. Yo ya lo hice. Otros compañeros sobrevivientes lo han hecho también. Entonces, claro, que se apega mucho a la verdad. Y es doloroso. No podemos decirlo de otra manera. Es decir, que el Estado mexicano, que en CINAS, que por primera vez en México funcionarios de este nivel admitan la responsabilidad del Estado y admitan también que ya no hay indicios de que pudieran estar vivos mis compañeros, implica un costo político. Y qué bueno que se atrevan a decirlo, porque no por quedar bien con las familias van a mantener tampoco la esperanza, no van a, sino va, esto pasó, ¿hacia dónde vamos? En eso depositamos nuestra confianza, o por lo menos yo mi respaldo hacia el CINAS y los demás funcionarios en torno a él, ¿no? O sea, va, ya no hay indicios de eso, pero entonces, ¿dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién los ultimó alteramente? ¿Y qué va a pasar con estas personas que actuaron de esa manera? En el informe, Omar García, cuyo nombre verdadero, tuyo es Manuel Vázquez Arellano, actualmente diputado federal de Morena, hay la recomendación o la identificación de quienes tienen responsabilidad directa en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas o en la construcción de la verdad histórica. Son, de acuerdo con el propio informe, 23 integrantes de la Organización Criminal de los Guerreros Unidos, 18 funcionarios municipales y 10 funcionarios federales, no los identifica en este informe con nombre y con apellido, aunque también en el propio informe que tú conoces, sí, en la construcción de la verdad histórica, sí se menciona por su nombre a Jesús Burillo Karam, a otros funcionarios de la SEIDO, a Tomás Herón de Lucio y hasta el propio, como parte de las investigaciones, a Omar García Harbus, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero no se menciona, salvo que tú tengas información, a ningún militar, cuando efectivamente, por lo que tú mismo sabes, sí intervino el ejército o elementos del ejército esa noche y esa madrugada. Sí, intervino el ejército, esto ya es una verdad conocida, no puesta sobre la mesa, así de manera clara por el informe de ayer, sin embargo sí participaron. Me imagino que como continúan las indagatorias, todavía no pueden revelarlo a Ciencia Cierta y a la opinión pública para cuidar la investigación, pero yo te puedo asegurar y le puedo asegurar a la audiencia, mi testimonio es contra militares aquella noche, contra el capitán Crespo y algunos otros militares que no identifico por nombre, pero que estuvieron presentes la noche de Iguala. Entonces, pues como es un informe preliminar, esperemos que más adelante haya ya una información concreta de qué elementos del ejército participaron, bajo qué órdenes y por qué no se les castigó. Al contrario, creo que a algunos se les removió de cuartel nomás para encubrirlos. El caso efectivamente del capitán Martínez Crespo, eso está bastante acreditado y está preso, hay que decirlo, aunque preso no necesariamente por los hechos de Iguala y los estudiantes de Ayotzinapa, sino por otras razones. ¿Sabes si se le va a imputar también a él por estos hechos? Sí, claro, en mi declaración y en la de David Flores Maldonado, otro de mis compañeros sobrevivientes, lo señalamos directamente a él como responsable de la desaparición forzada. Entonces, yo pienso que más adelante tendría que revelarse todo esto por parte de la autoridad competente. Ahora, la comisión ya emitió su informe y el presidente López Obrador dice no es un caso cerrado, porque ahora los que tienen que hacer su trabajo pues son por una parte la Fiscalía General de la República y por otra parte el Poder Judicial. ¿Qué expectativa tienes sobre la Fiscalía por una parte y el Poder Judicial, jueces, magistrados y hasta ministros? Es complicado, es complicado, sin embargo, necesitamos a estas autoridades, dependencias al Poder Judicial sobre todo a que hagan su parte del trabajo, al movimiento social, al movimiento de las familias también a presionar a la Fiscalía y al Poder Judicial, no todo recae en el Ejecutivo. Hay que darle puntual seguimiento a lo que le corresponde a cada autoridad. También desde el Legislativo estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Pero sobre todo corresponde al Ejecutivo, al Judicial y a la Fiscalía resolver el caso. Y esperemos que no se trabe como se han trabado otros casos emblemáticos en esta administración, que no sea como el caso de Rosario Robles que para allá y para acá estires y aflojes entre los equipos, los grupos de abogados de una parte y de la otra y al final no se está llegando a nada. Veremos, ¿no? Esperemos que se haya previsto todos esos escenarios y que esté ante todo la justicia. Una última cosa, Omar García, diputado Manuel Vázquez Arellano, el informe, digamos, puede catalogarse como definitivo y que ya no haya más investigaciones por parte de esta comisión. No, 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 no. A ver, quienes estén en esa postura o están buscando solo bandera política o tratan de todas partes mirarle tres pies al gato. Yo pienso que Encinas fue muy claro, es un informe preliminar, lo repitió al principio. El presidente de la República, de igual manera, hablaron con los familiares. Sabemos que no fue fácil la reunión que tuvieron previa y tampoco con el presidente, ¿no? Hubo muchos reclamos, hubo tal. Es más, estamos esperando el pronunciamiento oficial de las familias, ¿no? De cómo interpretan el informe de ayer. Incluso yo pienso cómo interpretan también esta detención. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa. Y no creo que el movimiento social, y no creo que la 4T y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiera tener como enemigo frontal al movimiento de Ayotzinapa. Pudiera parecer débil ya a estas alturas, pudiera hacer lo que ustedes quieran, pero muchos pudieran tomar, tocar, sacar reja política de ahí y no precisamente los movimientos sociales de abajo. No conviene a nadie. En ese sentido, ¿tú tienes confianza de que va a seguirse profundizando en la investigación? A sabiendas de que, pues como no había ocurrido antes, se reconoce que ya no hay posibilidad de que estén vivos y ni siquiera la posibilidad eventualmente de que sean recuperados su resto. Sí, sí tengo confianza. No sabemos que venga, va a ser mucho más complejo. Entiendo que ni siquiera los hallazgos de restos humanos han podido tener la suficiente material genético para ser identificados. Entonces, pues estamos ante un escenario complejísimo. No sé si la verdad histórica más adelante será que, pues definitivamente ya no hay capacidad ni política, ni financiera, ni técnica, ni científica para saber qué pasó. Si esa va a ser la verdad, pues que se responsabilicen también por eso y que se proceda a la reparación del daño, que se procedan a medidas que mitiguen toda la crisis que se está cometiendo. Entonces, ya veremos. Yo tuve una plática por ahí con el presidente de la República en privado hace algunos dos meses y le planteábamos, bueno, todos esos recursos que se están recuperando del huachicol y de la corrupción y de otro, pues centrémoslo en construir algo distinto para las miles de familias de personas desaparecidas en este país. No sé, aparte del Centro Nacional de Identificación Humana, laboratorios como Leinsbrook, carreras específicas que nos lleven a que, por lo menos en el futuro, tengamos la capacidad como país para resolver este tipo de casos. ¿Y qué respuesta te dio el presidente López Obrador? Me dijo que la trabajemos desde el legislativo, que yo la trabaje desde el legislativo y que me coordine con Encinas. Entonces, en eso andamos. Algo tendrá que salir. A lo mejor no para el caso, desgraciadamente, pero sí para el futuro. Si no lo hacemos ahora, los casos se acumulan. Tenemos que empezar a atacar, aunque no lo veamos construido nosotros. ¿Platicaste con el presidente López Obrador sobre la justicia y evitar la impunidad y particularmente de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que están involucrados? Pues no, no toqué tanto esos temas. Yo me enfoqué más en este otro tema que te menciono. Para mí es más importante ver de qué manera se resuelve en adelante esta crisis tan profunda. El castigo de los responsables, por lo menos, por lo que claramente me interesa. Por eso no hemos dejado de señalar a Peña Nieto y a Sinfuegos, a Muri Karama, a Osorio Chón, entre otros, ¿no? Pero también esta otra parte que correspondería a los gobiernos del futuro o a una revolución en el futuro resolver. Yo lo he dicho, Álvaro, aunque los zapatistas llegaran al poder y se hicieran con el control y volvieran todos los municipios de nuestro país autónomos, se tendrían que resolver los casos de desaparición forzada. Pero para eso tendría que haber una construcción ya muy clara de instituciones con mucha experiencia para contribuir a todo esto. Una última cosa, Omar. ¿Qué mensaje se enviaría a la sociedad si efectivamente el tema se queda en Jesús Murillo Karam, Tomás Herón y funcionarios hacia abajo y no implica, no solamente al general Sinfuegos y a Miguel Ángel Osorio Chón, sino a Enrique Peña Nieto? Pues sería un poco parecido al tema de salvar a Sinfuegos de las garras de Estados Unidos, traerlo al país con la promesa de que acá se le va a juzgar y al final no hacerle nada. Solo que unas mil veces más grave. Y yo creo que, pues no, muchos, muchas levantaríamos la voz aún cuando en el árbol popular nos hayan dado un hueso tratando de callarnos. Obviamente no lo hicieron con ese propósito, pero yo sí, yo sí, pues hablaría en contra. Sin hallarme con el PRI y con el PAN, eso lo dejo muy claro. Pero que no haya impunidad en el caso específicamente de Peña. Exactamente. Que no haya impunidad, ese es el tema acá, y yo pienso que no conviene a nadie, ¿sabes? Yo creo que sí hay una buena voluntad por parte del presidente y de sus funcionarios más cercanos con este caso. Esperemos que sea de esa manera. Omar García, bueno, ya diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano, muchas gracias por la oportunidad de hacer valoraciones sobre un asunto fundamental y con un elemento insólito que ha sido la captura del ex procurador Jesús Murillo Karam. Pues sí, desde el punto de vista de alguien que vivió los acontecimientos en Iguala. Muchísimas gracias, Omar García. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo a Paez y a los demás. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Gracias.